¡Qué feliz y qué contento que me siento en este día! ¡Qué feliz y qué contento que me siento en este día! Le pido a Dios, madre mía, que me dures muchos años ¡Qué tranquila está la luna cuando el cielo está estrellado! ¡Qué feliz y qué contento que me siento en este día! Por ser mujer, Dios te dotó con acierto Y mucha fuerza te dio contra inclemencial del tiempo Te estoy pidiendo perdón, si alguna vez te hice mal Tu cariño es tan sagrado, siempre pagas bien el mal Madre que estás tan feliz, porque yo ando muy contento Te traigo esta serenata, te doy mi agradecimiento